Ahora, si empezás y no te gusta, ¿qué hacer en ese caso? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están, chicas? Un saludo para ustedes. Se nota el fresco afuera que anduve caminando y no hay 20 grados afuera. ¿No? No. Para mí, el nublado lo perjudica todo, porque si hay sol es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Ahora con el nubladito se nota un poco más tranquilo y van con el clima que toca hoy. Yo salí muy de camisita esta mañana, me parecía que estaba bien, no sé, ahora cuando sale. Se supone que va a ser más temperatura, así que igual traje una camperita por las dudas. ¿Vos estás muy de buzo, Juan? Yo iba a salir de chamera y me di cuenta que no. Que no, que había que volverse a buscar el buzo. Reculaste el chancleta, como se dice. Exactamente. Volvimos a la puerta porque no, iba a ser para peor. Está bien. Ahora, ¿qué pasa también si tienen que regular con la carrera universitaria? Eso ya es otra cosa. Sí, qué tema, ¿no? Cuando empiezas a cursar la carrera y por ahí te das cuenta que no es lo que a vos te gusta. ¿De dónde nace todo esto? Estuvimos hablando con estudiantes, estuve hablando con estudiantes, con 10 específicamente. De esos 10, hay 4 que sí eligieron la carrera que a ellos les gusta. O sea que lo tenían claro. Tenían claro que querían estudiar, eligieron tal carrera, ¡pum! Fueron por esa carrera. Ahora ellos dicen que les está yendo bien, que están en una buena cursada, así que están como en el camino que ellos eligieron. Ahora, nos vamos al otro lado y tenemos a otros 4 estudiantes que están en una carrera que a ellos no les gusta. ¿Y qué hacen? ¿Siguen? Ese es el tema. Por ejemplo, algunos están porque tienen un familiar que está en tal carrera, tal profesión, dicen, bueno, mi papá estudia esta cosa, bueno, me voy por acá. Claro. O que digan, bueno, mi tío es abogado, mi tía es abogada, ya tiene un estudio, salgo de acá y tengo laburo, por ejemplo. Ahora hay mucho por influencia familiar. Son bastantes los casos de estudiantes que dicen, bueno, tengo un familiar que estudia esto, voy a ir por acá porque puedo tener una sabida futura. Después hay otros que directamente lo eligieron porque no había otra opción, porque es lo que pintó, te pueden llegar a decir. O sea, no están muy metidos en la carrera, no saben mucho, no les gusta, no se sienten atrapados, pero apuestan por esa carrera. ¿Puede que no haya ahí, o que haya miedo a cambiar, a decir, bueno, tengo que arrancar de cero, ¿cómo me va de cero con una carrera nueva? También convengamos que son chicos que vienen del secundario y ese paso como que por ahí, si no tuviste una orientación vocacional, si no tuviste una preparación o alguien que te guía a elegir una carrera, entrás como medio sin saber por dónde vas. En el primer caso, por ejemplo, vos a elegir la carrera que te gusta, ¿qué puede pasar? Y tenés más chances de que te guste, de ya tener un poco de experiencia con los contenidos que vas a recibir y por algo estás estudiando eso. Y las chances que te recibas y persistas en la carrera son mucho más altas que, si no, por ejemplo, cuando entras en la carrera ves que hay comunicación, como por ejemplo, 50 ingresantes y sabes que de a poquito como que se va a ir depurando ese número, que van a ir quedando más poquitos, y a medida que vas viendo la cursada vas viendo quién se queda y quién se va. Claro. Ahora, en el otro caso, si estás en una carrera que a vos no te gusta o estás por una influencia, sea familiar, sea de amigos o porque es lo que a vos te gustó, o sea, lo que a vos te pintó pero no te gusta y son muy pocas las chances de que vos sigas porque no es algo con lo que estás familiarizado y a la larga te vas a dar... Claro, claro. Claro, pero de los cuatro que decís que estudian carreras que no les gusta o de pronto, no sé, no les gusta tanto, tampoco se animarían a cambiarla. Digo, eso me parece llamativo porque cuatro están porque les gusta, cuatro porque no. ¿Cómo se hizo tener carrera? A veces el tema es cuándo lo cambias. Por ejemplo, si vos cambias en el primer año y decís, no, el año que viene quiero hacer otra cosa. Claro, es una cosa. Hiciste medio año, hiciste un año, ahora si te das cuenta, en el cuarto año o en el quinto año. Mira si te das quinto año en medicina te das cuenta que no querés seguir, en quinto año en medicina o en quinto año de, no sé, arquitectura, que son carreras pesadas, digo, ¿no? Además cuando estás ya en el último tramo que decís, bueno, ¿qué hice con todos estos cuatro o estos cinco años de cursada? Vos decís, bueno, son años perdidos, pero capaz que yo elegí una carrera que también es afín o das un cambio rotundo. Conozco gente que estaba estudiando en quinesiología, un caso real, y se fue a recursos humanos habiendo estudiado cuatro años. O sea, fue como un cambio. Mucho, es claro, un radical, es como das vuelta, sí, totalmente. O sea, un cambio de muchos años de haber estudiado una carrera larga y de haberse ido a un, te vas desde lo de la salud a lo social en meses y como que te cambia un poquitito la cabeza. La cabeza, así que bueno, la orientación vocacional en estos casos es necesaria porque ahí te das cuenta de a vos qué te gusta y de qué vos tenés capacidades. Por ahí vos te pensás mucho, bueno, tengo la posibilidad de trabajar en tal lugar, bueno, voy a estudiar esta carrera. Pero puede ser que con el tiempo te des cuenta de que no tenés las capacidades para hacerlo, vos podés tener el lugar. O sea, hombre, tenés un estudio o una clínica, por ejemplo. Ahora, por ahí te das cuenta que vos no sos bueno para la abogacía, no sos bueno para la salud. Y también vos tenés el lugar, pero bueno, ¿cómo hacés si no podés adquirir el conocimiento o no tenés la capacidad necesaria para hacer ese trabajo? Bien, entonces me parece que está bueno siempre recordar cuando hablamos de esto que la UNLAR tiene orientación vocacional, que se puede consultar si estás en duda, incluso, capaz que ni siquiera la carrera, pero sí un poco más la ciencia, no sé, las humanas, las sociales, las de salud. O sea, irte más o menos como perfilado. Después, más cerca quizás lo podés definir, ¿no? Más cerca de ya tener que inscribirte. Además que la universidad siempre expone su oferta académica, más con la expocarrera que la vamos a vivir el mes que viene. Y siempre está abierta la posibilidad de conocerse uno y conocer qué te ofrece la universidad. O sea, la oferta que tienes es muy amplia, se hay para todos los gustos. Y creo que el estudiante que llega como que siempre se va a enamorar de una o dos carreras, máximo tres te puede llegar a pasar. Uy, son muchos. Y tenemos también casos de consultar de gente que está cursando dos o más carreras. Bueno, eso es lo menos. Esto también es otro tema. Porque podés estar estudiando dos cosas, una muy distinta de la otra, o algunas que se complementen. Sí, esas son cosas que yo no entiendo. O sea, que vos decime, no sé, estudiás, no sé, abogacía, escribanía, bueno. Estudiás, no sé, abogacía, comunicación social, bueno. Sí, no puede ser. Puede andar, ¿me entendés? De hecho, hay muchos periodistas que son economistas, que son politólogos, que son, digo, tienen como mucha... Y, qué sé yo, ciencia política, abogacía, bueno, viste ahora. Vos decime, bueno, estudio contador y medicina, viste, es como muy complejo. No sé, mezclar dos ciencias distintas, ¿no? Hay gente que le pasa eso con las parejas, dicen, no, no, ¿qué, qué, 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 parejas muy distintas? ¿A qué se refieren? ¿Qué les pasa qué con las parejas? Que eligen muchas, claro, que eligen muchas parejas. No, por ahí. Bueno, ok, claro, que apuestan por muchas parejas. En esta situación es como que decís, bueno, ya con una carrera, los simples mortales que hacemos una sola carrera, pensamos, cómo vas a estudiar dos, o sea, primero la cabeza se secciona en una carrera, en estudiar ciertas materias, ahora tenés que dividir el cerebro en dos, en por ahí, bueno, como dice May, dos carreras que se complementen. Si te da el tiempo puede ser, porque convengamos que por ahí se te pueden cruzar los horarios, en vez de, se te van a duplicar o triplicar las materias por día, y eso también a futuro, pensemos en el futuro de una persona. Claro, ejercer. Claro, decís, voy a tener dos trabajos. Bueno, pero ¿cómo vas lidiando con estas dos carreras? Sí, bueno, te las rebuscas. Ay, está bien, sí, supongo que es más complicado por lo menos en la época cursada, después viene el tema de ejercerla también. Claro, y ese es el tema del futuro también, de pensar de, como decíamos, bueno, yo puedo tener un, algo, un familiar o un amigo que me dé un espacio de trabajo. Bien, si yo logré hacer la carrera, si cumplí, si logré querer la carrera y entenderla, bueno, ya tengo el futuro. Ahora, si yo estoy estudiando algo que no me gusta y el futuro, ¿cómo va a ser para mí? Si por ahí el contenido no me gusta, si lo que ejerzo no me siento cómodo, si en los lugares que voy a tener de trabajo, yo preferiría estar en otro lugar, en otra cosa, y ahí se va a empezar a sentir esa diferencia con lo que uno vino estudiando. Bueno, por lo pronto yo recomiendo orientación vocacional. Vayan derecho a orientación vocacional. Recordemos a dónde funciona, Juan, orientación vocacional. Orientación vocacional, si no me equivoco, estaba funcionando al lado del museo, no, de la biblioteca, perdón, al lado de la biblioteca, ahí estaban funcionando los cursos de orientación vocacional, y no nos vamos a cansar de reiterar las fechas de expo carrera, si no me equivoco, 2, 3 y 4 de octubre, van a ser acá en nuestra universidad. Así que aquellos que tengan dudas, no solo los que tienen en el secundario, he visto mucha gente en las 2, 3 épocas carreras que llevo, de estudiantes que están cursando una carrera universitaria, y van visitando los puestos por las dudas. Claro, claro. No que se quieran ir de su carrera, pero dicen a ver qué tiene la universidad en caso de... Exacto. Está bueno, en mi época no había ese tipo de coser, un folleto y... Suerte. Y gracias, que Dios te ayude. Sí. Sí. Bueno, está bueno, che, que si tienen dudas o... Ya después una decisión personal, cursar dos carreras y todo eso, ¿no? O metes a Nuna por tradición familiar y después no te gusta, pero está bueno tener opciones. La UNLAR tiene mucha oferta académica, muy variada, algunas carreras tradicionales con muchos años, otras con menos, pero está bueno. Los chicos preguntan si hay orientación vacacional. No sé, estaría bueno. Depende. Estaría bueno. Yo lo propongo, lo propongo. Que nos orienten en los tiempos, en algún paquete turístico, en algo. Pero bueno, está bueno que vayan ahí a orientación vocacional también para tener una opción. Y Expo Carrera, dijimos, la fecha. Dos, tres y cuatro de octubre van a ser las fechas. Y bueno, ya como para ir cerrando, por ejemplo, si sos estudiante de un lado o de cualquier universidad y estás con ciertas dudas, no sé si diría sentir miedo, ¿no? No creo que sentir miedo porque si vos te escondés ese disgusto que por ahí tenés con la carrera, estaría bueno verlo lo antes posible. Porque si vos, que si estás en segundo y no te empieza a gustar, decís, bueno, pruebo tercero, bueno, pruebo cuarto. Y vas a llegar a cuarto y como que vas a decir, no, era en segundo que me tenía que volver. Así que, mientras más pronto lo sientan, como que empiecen a conversar con ustedes mismos, que no está mal, y dénse cuenta por ahí de qué es lo que quiere seguir cada uno. Es decir, no hay quien te quita lo bailado. Algo aprendiste también. Siempre, siempre, siempre. Siempre hay algo positivo. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.